¡Y este es todo el mundo! Luis se puso en pie muy enérgicamente y dijo A lo mejor es lo último que yo haga como director de este periódico Pero lo que sí tengo muy claro es que va a salir a la calle contra los golpistas El 23F es el momento más importante del país en todos sus años de historia